¡Suscríbete! ¡Arriba a todos! ¡Arriba el amadito! ¡Cómo se baila! ¡Y ahora sí, lo cantamos! ¡Cómo dice! Borrachándole en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo Borrachándole en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! El niño de mi cuerpo pregunta, ¿dónde está el caldo de tus caricias? Borrachándole en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo El niño de mi cuerpo pregunta, ¿dónde está el caldo de tus caricias? Borrachándole en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo ¡Arriba el amadito! ¡Arriba los beocitos! Quisiera tenerte entre mis brazos No sabes cuánto te extraño Pero aún así Tú no estás conmigo Te extraño, mi amor ¡Carillo mío! Solamente me queda decirte Que siempre te ganaré Borrachándole en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo Borrachándole en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! El niño de mi cuerpo pregunta, ¿dónde está el caldo de tus caricias? Abrázada en mi almohada y lloro, todo era diferente contigo El niño de mi cuerpo pregunta, ¿dónde está el caldo de tus caricias? Abrázada en mi cuarto, yo me imagino que estás conmigo Abrázada en mi almohada y lloro, todo era diferente contigo En cambio yo te sigo queriendo Perdóname si te hice daño Perdóname si te hago llorar La gente dice que me has olvidado En cambio yo te sigo queriendo Una vueltacita por aquí Una vueltacita por allá Una vueltacita por aquí Así, así Saludos especiales Para tus madridas Jessica Cordovaquiste Jenny Cordovaquiste ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Y siempre Toma estudios Doblear recos ¡Anders Americanas! ¡Demasiadito así, así! ¡Demasiadito así, así! ¡Demasiadito así, así! La gentelita En Juan Cayo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba las chelitas! ¡Chicas un grito! ¡Y ahora sí! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Demasiadito así, así!